Están en el segundo video donde mi mamá está preparando la receta de pollo de crema en crema. Eso, Tilín. Bueno, ahí tenemos la crema, la vamos a echar de primavera. Esa clase de crema es. Y pues, sí, es más rica que creo yo. Las dos son ricas, pero... La de casa es más rica usted. Sí. Esa es de fábrica, pero es en crema. La que tiene rica, esta es rica. ¿Te gusta el pollo en crema, Gaby? Más o menos. No es tanto. Porque no le gusta mucho, no le gusta a mí. Por eso es que ya me hago casi. ¿Sabes? Los patajos no quieren comer nada porque no se quería decir tortitas, mami. ¿Cuál? Tortitas de eso. ¿De res? Ah. Ay. ¿Y al trato, mamá? Pero no, no. No quisiera mucho. Tampoco. Como prácticamente... Sabes, porque son así, así es marco. El caldo de res también. Mucho cuesta darle este comer. El pescado, pregúntale a la Gaby si le gusta. No, no le gusta. Apenas me pasa un poquito de aquí frito. A ella les gusta el pollo frito. Su salsa, yo de esta salsa les compro yo, ve. Porque solo esa les gusta a ellos, ve. Y la mayonesa. Eso les mantengo. Cuando puedo, ¿verdad? Y ahí sí que... Y Dios me da... Y como, ¿verdad? Bueno, entonces, como les dije, de verdad, ojalá les guste este video. ¿Esta era caldo de pata? ¿Esta comimos? Ah, sí, este. ¿Ya se lo voy a comer? ¿Ya no lo querés vos? Sí, lo voy a comer. ¿Se lo comés? Mira, tiene el puro, mira. ¿Y tú no lo piscas? No lo estoy piscando vos. Me enfermo. Se le piscan. No, no le gustó. ¿Y por qué? Es que a ellos casi no les gusta más. Igual a vos casi no te gusta el coche. ¿No sabes cómo está? En el primer video, si ya lo vieron, pero en este no. Ya lo vieron, pero no... Como había que ponerlo a sudar. Ahí está. Había que ponerlo a sudar, ajá. Pero yo creo que ya está, porque ya reventó la piernita. Pero como lo vamos a poner, Bel, todavía con su... Bien, 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 bien. Qué bien. Ah. Bueno, entonces, seguimos acá. Prendamos la lucita un poquito. A ver. Se mira oscuro. ¿Ya está la banda? ¿Ya? Allí. Sí. Está la banda. Echala a mí. Bueno, ahí échala a mí. ¿Cómo se mira? Gaby quiere ayudar, dice. Salvo. Va oscuro, pero... Ahí está. ¿Otro a mí se lo va a llevar? Sí, sigue echando. Salud, chiquito a mí. Esa crema sí es rica, usted. Ajá. ¿No es que sí? Sí. Esa crema es deliciosa. Bueno, así va quedando ya el pollito. Quizás no lo pueden notar bien, bien, bien. ¿Por qué? Bueno, aquí va a llover, entonces, por eso está algo nublado. Cerán, ¿cerán? Sí. ¿Te vas a tirar a la zona una vez que se queme? Que se queme, mi amor. Llamaron a la gávida. ¿Mi hija paraza simple? Los niños. Las chavincitas, las de ahí de Don Rodolfo. Ah, bien, usted se ve rico este auto. Pero sí se mira, no de mí. Sí. Lo que pasa es que esto es el león lo que tiene es de crear cuando está el puro, así como la luz no va a ver al sentir, y la tira que era donde la aportaba o para atrás a ver. Sí, no, muy chiquito es tu auto. ¿Cuál? ¿La luz de atrás? ¿La fue? No. Yo no sé, puede, yo me acuerdo que sí para no actualizarse. Con pura crema queda, rico esto, mira. Venía a ver cómo se mira de acá. Aquí se ve más bien allá, se ve más bien. Miren, la Dora todavía sigue. Yo no sé por qué la Dora estaba riendo ahorita. Yo estaba acá, era otra vez basura, así. ¿Por qué acentó el polvo ayer? ¿Ah? Hacentó el polvo ayer. Esa sí tiene razón porque acentó el polvo. ¿Y ahí también barren o no? Hay una rosa. Ah, pero sí barren. Sí, la rosa ayer. Miren cómo viene el agua ahí, amigas. Ahorita no está ahí, ahí siempre deja el límite. Oh, oye mi amor, ¿te acordás de que el teléfono se podía, la cámara para adelante y para atrás? Ah, sí. Y mira, ahorita no se podía, qué feo. Yo no. Yo no, mira. ¿Y eso? A ver, porque. Qué raro. Bueno, así va el pollo, miren. Seguimos con el video. Ahí está mi suegra ahorita echando tortillas. Ay, se me dobló, ¿quién tiene hambre? Ay, miren las tortillas, la rosa. Ah. Yo no puedo tortillas. ¿Tampoco? No. No, las tortillas no puedo. Yo no puedo. ¿Y yo sabe quién tiene hambre? Porque se me dobló la tortilla. ¿Quién tiene hambre? Sabes. Alguien debe tener hambre. Yo no tengo hambre. Yo no. Tampoco. Se me puede la hambre. Qué chulo tortear, va. Yo torteo, pero en Nailo, ustedes. Así me enseñó una mi prima. Gracias a, gracias a, ella se llama Marisol. Gracias a ella aprendí a tortear en Nailo. Si no, no hubiera aprendido nada. Porque cuando yo, quizás esto no se los he dicho, porque yo no vivía con mi mamá. Yo me fui muy pequeña. Y yo regresé a los 14 años. No, me fui más, lo que me llevaron. Sí. Entonces, este, ¿quién más me iba a enseñar? ¿Mi madraza o no me iba a enseñar? Claro. Lo único que quería era que tuviera la tortilla, pero solo eso. Sí. Ah. Miren, ustedes hoy quise echar más tortillitas porque tenía más seca y va. Ajá. Entonces, ¿por qué no se espera usted y no se la coman las ratas, va? Ay, no sé, pero aquí ya han amuntado las ratas. ¿Sabe por qué? Y, pues vamos a comprar este concentrado para ellas. Para acá, para las ratas. Sí. Tú leí. Vamos a comprarle ese concentrado color rosado. Tú leí. El granulado. No, hombre. Para que se mueran. O cuál, si se acuerda. Este, eh, clerat. Tú leí, vaya, para que se mueran. Pues sí. Concentrado. Pues sí, yo le digo concentrado. Ay, yo pensé que era, este, dije yo, pa, pa, pa que las va a engordar, dije yo. Es que si usted está diciendo, este, que, pa matarla. Cuenta, viera. Sí. Porque, como se meten en el horno de estufa. Yo hasta que mi suegra me regaló una caja de... ¿Qué más, como que hoy tortillas desechas? Una verde, no, mira. No, está bien, le digo. Aquí está, esta es. ¿Esta es? Ajá. Ajá. Para los... Echando tortilla, ya puedes. Sí, antes no podía. Ah, pero ya puedes, mejor va. Sí. Imagínate, yo ni la chibola puedo hacer así, ¿ves de eso? Él también. Se me parten dos. Antes no, antes se burlaba, me dije que no podía tortear. Bueno. Ojalá y le guste vernos ahí compartiendo, torteando. La rosa llegando, viene. Bueno, miren. Y me vino a cacharro. Aquí mismo en este video les voy a decir, ¿va? ¿De qué? De que voy a tratar la manera de estar subiéndoles dos videos diarios. Eso. Vamos a tratar, no sé de qué va, aunque sea, como dijeron ustedes la vez pasada, que cuando les daba dos videos diarios, me dijeron, ya mero te grabas en el baño, me dijeron. Hay que hacerlo. Y dije yo, solo porque YouTube no me deja, si no me grabo también, les dije yo. Les digo así para que, pues, estén más pendientes de nuestros videos y todo, porque la verdad es que pasan cinco o cuatro días si no subimos videos, porque a veces, este, digamos, yo estoy de buen humor y quiero subir y como eso, para videos se necesita actitud, no, imagínense te voy a estar enojada en el video, muchos me han visto, ¿ya? Pero como usted sabe que no siempre va a tener problemas, nadie es perfecto. Entonces. Perfecto, solamente, mi Dios, música, mi amor. Y él anda traveseando, ¿ve? Para la cara, mi amor. Esos zapatos se los regaló mi hermano. Sí, mi amor. Pues ya los va a dejar, miren que se los aguardé, se los aguardé para cuando le quedaran. ¿Qué fue? Y le apretaron. Ahora le aprieta y ya lo va a dejar. Pues sí. Nosotros esperamos entonces su apoyo de ustedes, ¿verdad? Para que dejen su live, compartan el video. Ajá. ¿Quién se les antoja? Qué rico. ¿Verdad? Sí. Está bien. Chico. Está la gari. Hola. Pues sí, a ver a quién. Sí, a quién. Quizá. A ver, a la mujer de los papás. No trago que a mí. Bueno, les voy a enseñar cómo quedó el pollo en crema. Ajá, también. Eso que es la mamá. ¿Ah? Bueno, entonces, enséñanos. Así es cómo quedó. Vamos a servir un platillo. Mira las tortillas ahí, mi mejor. Así es cómo quedó este. Es un platillo típico de Guatemala. El pollo en crema. Entonces, ahorita vamos a servir y pues vamos a tomarle una cortita ahí a mi suegra para la portada. Sí, porque vendió y nos quedamos solo va de... Va de charla. Vamos a servir este... Este. Ya. Eso solo ha sido para remojar la tortilla acompañado con un poquito de arroz. Sí, porque como es bastante... Este. ¿Cómo se llama? Ahí está. Ahí también. Y también... Cuidado, mi amor. Y también, este... Acá está el arrozito. Un arrozito así blanco, ¿verdad? Le vamos a poner una sucucha. Una sucucha. Ahí está, mira. Así es cómo quedó. Entonces, muchas gracias ahí por estar bien. Yo quiero enfocarles bien, va, pero... Bueno, ahí se puede. Ahí está. Pero sí se ve rico, ¿verdad? Ay, sí. Se ve rico, ¿verdad? Ahí está una foto de qué calidad. Con unas tortillas calientes. Y unas tortillas calientes. Bueno, entonces, vamos a dejar este video por acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver.